Ex-Cupid-Dead Ser normalista es Vivir para enseñar por vocación Tener la convicción de servir y de ser en esencia aquel que defienda sus ideales y sus sueños Ser parte del cambio para esta sociedad Ser normalista es ser un investigador normal Ser normalista es crear el futuro de México Ser normalista es transformar vidas Y estas vidas transforman naciones Ser normalista es vivir la interculturalidad Ser normalista no es solo formarse como docente, sino también como mejor ser humano Ser normalista es ser licenciado en educación especial Es licenciado en educación primaria Es ser licenciado en educación primaria y cultural y líquido Es ser licenciado en educación física ¡Por la ingeniería y la patria!